Los que confiaron en el Señor no perecerán, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Que hay un Dios que está por encima de las situaciones, aunque estemos heridos y derribados, pero no destruidos. ¿A quién clamamos cuando estamos en situaciones difíciles? Esforcémonos en el espíritu para ver la grande puerta de Dios que se ha abierto a nuestro favor. ¿Cómo te puedo olvidar? Dice Dios. ¿De qué manera puedo olvidarme de ti si en las palmas de las manos te tengo grabada? Dios dice, ¡nunca me olvidaré de ti!